Fue una jornada muy importante, la segunda en este juicio que se desarrolla y que el jueves va a concluir cuando conozcamos la sentencia, pero este martes fue el turno de los familiares y de los testigos de identidad reservada. Todos ellos declararon en esta causa y dieron su versión de los hechos. Lo que pudieron reconstruir fue cómo transcurrieron las últimas horas de Gisela con vida previo al homicidio, de acuerdo a lo que declararon sus propios familiares. Ella estaba festejando la previa del Día del Amigo en una casa del barrio La Favorita, es porque la última vez que se la vio con vida era 19 de julio, y Gisela tras una discusión con esos amigos se retira del domicilio, la madre la estaba esperando en la vereda, alcanza a verla, ella le dice ya voy y se desvía hacia el callejón Santa Rita. Esta era la hipótesis de la fiscalía y el recorrido que habían planteado de los últimos minutos con vida de Gisela, pero en la jornada de hoy cada uno de los testigos y de los familiares terminaron confirmando y ratificando cada uno de estos pasos. Es más, hoy hubo un testigo muy importante que declaró que es amigo del otro imputado, el que está acusado por encubrimiento, que va a ir a un debate común. Y ese amigo confirmó lo que les anticipábamos ayer, el momento cúlmine en el que se rompe el pacto de silencio, porque una de esas tres personas que habría estado presente durante el homicidio de Gisela Gutiérrez, habla y le confiesa todo lo sucedido a este individuo al que le tocó declarar en la jornada de hoy. Los familiares lo que piden en esta instancia, Sofi, no solamente es justicia, sino algo que vos ya sabés que bien lo venís desarrollando desde el inicio de la causa, que se considere como femicidio. Y es por eso que le piden al jurado popular ahora que tengan perspectiva de género. Escuchá a la hermana. Dale. Sensaciones, mucho dolor, revivir todo de nuevo. Tener que relatar desde el día cero que dejamos de ver a Gisela y tener que escuchar cosas que decían de mi hermana de la parte del femicidio de Gisela que a veces dolían. Nosotros esperamos que se haga justicia, que este jurado que confiamos plenamente en que, primero en Dios, somos una familia creyente, creemos mucho en Dios y tenemos la fe de que todo va a salir bien, que Gisela va a tener justicia. Esperamos que el jurado pueda tener una mirada con perspectiva de género. Realmente como familia necesitamos que sí, vivir este duelo de encontrar el cuerpo de Gisela, poder darle sepoltura. Y la verdad es que creo que ahí terminaríamos, no sé si de cerrar una etapa, pero de calmar un poco todo este dolor de siete años que venimos atravesando. Entendemos también de que si llegó a una elevación a juicio y hoy estamos sentados, esperando que este hombre que asesinó a mi hermana sea juzgado es porque el Ministerio Público Fiscal hizo su trabajo hasta donde pudo y tiene pruebas fuertes y contundentes de que este hombre es el asesino del femicide de Gisela. No tenemos esperanza de que Gisela ya aparezca con vida. Eso se cerró hace mucho tiempo. De hecho yo lo sentí, creo que en el primer año que Gisela había desaparecido, sentí que ya Gisela, algún daño más que haberla abusado, le habían hecho. Fuimos llevando esta lucha como fuimos pudiendo a medida que nos íbamos enterando de cosas y fue muy triste tener que aceptar de que Gisela realmente la habían matado y aprendimos a canalizar este dolor en lucha. Y que haya una condena ejemplar, que no hayan más Giselas. Lamentablemente estoy hablando de algo que por ahí parece imposible porque casi todos los días miramos las noticias y algo sucedió con una mujer. Pero bueno, queremos justicia por Gisela. Es muy fuerte la declaración, Bani, de la hermana Gisela Gutiérrez, por varios motivos. Algunos de esos, por ejemplo, esto que menciona ella, de que no dudaron ya hoy, de que no dudan, de que esté muerta, de que haya sido asesinada. Gisela Gutiérrez, cuyo cuerpo no ha aparecido. Es decir, la calificación de homicidio no está en duda. Lo que se plantea desde el lado de la familia es que el homicidio se ha considerado un femicidio y no un homicidio grabado por el uso de arma de fuego que es con la calificación que se está juzgando al acusado. ¿Y por qué es importante este pedido? Por el peso, el concepto que conlleva hablar de femicidio, ¿no? Sí. Y vos sabés que, respecto de lo que plantea la defensa, porque te escuchaba decir, claro, se descarta de lleno que esté desaparecida, ya se está juzgando como homicidio grabado. Eso está clarísimo para el Ministerio Público Fiscal, también para la querella. Pero una de las estrategias de la defensa, y eso también se vio en el día de ayer, en los alegatos de apertura, es plantear que continúe la búsqueda porque años posteriores a ese 2015, la defensa asegura que algunos conocidos del imputado la vieron con vida a Gisela Gutiérrez. Entonces, hay una puerta en la que ellos plantean de que esta joven madre sigue desaparecida. Y es por eso que en la jornada de hoy... Desaparecida con vida, es lo que plantea. Desaparecida con vida. Y es por eso que en la jornada de hoy los familiares, la mamá, el papá y la hermana de Gisela, cuando declararon se encargaron de asegurarles que Gisela no era de ausentarse. No es ese tipo de persona. Ella te decía que volvía a una hora y a esa hora estaba en casa. Más allá de que no era habitual que ella saliera con celular, cumplía con estos horarios básicos, al menos así la conocían los amigos y los familiares. Y esto lo dejaron en claro. De hecho, mirá, ahora vas a escuchar por primera vez a la mamá que ha atravesado durante estos siete años una lucha importantísima, muy fuerte para ella, que por momentos no le permitió hablar con los medios de comunicación y que hoy por primera vez se atreve a pedir justicia y a indicar todo lo que está sintiendo con este proceso judicial y lo que espera del jurado popular. Acá la tenés a la mamá de Gisela Gutiérrez. La última vez que yo veo a mi hija la veo viniendo para acá para la casa me avisan de que ella viene por la calle 5 y yo la esperé la esperé afuera y ella me hizo seña me dijo como que ya volvía y dio vuelta para allá ella venía de allá y dio vuelta para allá y bueno de ahí ya no la viva. Después todo fue búsqueda y búsqueda y... No le mandó ningún mensaje no se volvió a comunicar nada. Ella no andaba con celular y bueno ya ahora lo que espero es justicia que se haga justicia y que bueno el culpable que bueno que pague porque no me va a devolver mi hija pero por lo menos que lo pague. Ya recibimos mucho nosotros así que recibimos muchos comentarios muchas cosas he recibido hasta amenazas de todo un poco así que ya está ya ahora espero de que por lo menos el alma de mi hija descanse en paz.